La gente que está jugándose la vida cada día por defender la vida. Eso tiene un valor inmenso. Yo me siento el reconocido por ellos. Este premio es más un reconocimiento mutuo de que estamos en ese mismo barco, llamado astral, luchando por la vida. Así que quiero invitar a Oscar, quiero invitar a Jordi a compartir este momentito de defensa de la vida y entregaros este pequeño reconocimiento a los dos. Gracias. Moltíssimes gràcies. Ens fa moltíssima il·lusió aquest premi. És el primer premi que rebem per astral i segurament l'últim, o sigui que anem a celebrar-ho. I també és la primera bona notícia que rebem aquesta setmana. Estem tots encara una mica en xoc, com deia el conseller, després del resultat de les eleccions americanes d'ahir. Ayer no ganaron los nuestros, bàsicamente porque no se presentaban. Que tampoco sé muy bien quiénes son los nuestros, también os lo tengo que decir. Pero yo ayer pensaba que, bueno, no sé, ayer un poco yo sentí que derrotaban a los valores en los que me habían educado. Derrotaban todo aquello que me habían formado en la escuela, mi familia, entre mis amigos, todo aquello en lo que me habían dicho esto es lo bueno, pues todo aquello era derrotado. Era derrotado por, bueno, por unas ideas que a mí me parecen retrógradas, de otra época, pero que parece que vuelven y vuelven con fuerza. Pero también pensé que esas mismas ideas también las tenía mi abuelo y también las derrotaron y mi abuelo no las cambió. Y mi abuelo continuó con esas mismas ideas, a pesar de que se lo hicieron pasar muy mal. Y no sé, yo he decidido que voy a seguir defendiendo esos valores e incluso hablando hoy con mis amigos me he encontrado que también había muchos que también querían seguir defendiendo lo mismo. O sea que porque ayer fuesen unos poquitos más los que se impusiesen, yo creo que seguimos siendo más los del otro lado. Y son muchos, por ejemplo, los que nos han apoyado de una forma incondicional para tirar para adelante un proyecto como Astral. Empezando por una ONG como la que dirige Oscar Camps, sin la cual nosotros nunca hubiésemos hecho ese documental. Para nosotros hacer Astral, y sabe mal decirlo así, pero ha sido un regalo, ha sido un regalo que nos ha dado el dedicarnos a esta profesión, que nos ha dado Proactiva, permitiéndonos convivir con ellos durante tantos días a bordo de aquel barco. Un barco que nos ha enseñado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Hemos rescatado, han rescatado a decenas de miles de personas este verano, personas que sin gente como la de Proactiva, como la de Médicos Sin Fronteras, como la de Sea-Watch, como la de muchas organizaciones que están ahora en el Mediterráneo, haciendo el trabajo que no hacen los gobiernos, pues esas personas seguramente morirían. Y ya van 4.000 este año. O sea, podrían ser muchas más. Y dentro de todas las escenas que nosotros hemos vivido a l'Astral, a mí me encanta siempre recordar una. Y es que en un de los rescates en el que había nens, un de aquellos nens que venía sin absolutamente nada, porque la mayoría de estas personas venen sin nada, yo a veces me sentía muy malamente porque los buscaba si portaban alguna cosa. Claro, un que va comenzar una nueva vida, tú te imaginas, yo qué faría, pues me lo portaría, el poc dinero que tengués me lo em portaría para comenzar esta nueva vida. Y los miraba, los pantalones o algún lugar donde pudiesen portar, no portaban absolutamente nada, 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 nada. A veces los rescatábamos en calzoncillos, con una camiseta, sin nada. Y un niño que venía sin nada, cuando fue rescatado, pues uno de los socorristas, pues para entretenerle, le dio un chicle. Y lo que hizo el niño fue desenvolver el chicle, partirlo por la mitad y darle la mitad al socorrista. Yo creo que es una lección que es brutal, en ese momento, en esa situación, con gente que no tiene absolutamente nada. Y Astral seguirá saliendo otra vez a alta mar para seguir haciendo este trabajo, seguramente le seguirán otros periodistas para seguir todo el trabajo que están haciendo, pero a mí me encantaría, m'agradaría mucho que Astral un cop fes el viatge definitivo. Y el viatge definitivo, per mi, sería que en comptes de hacer el que hacemos, o el que hemos hecho este estío, que era agafar los refugiados, los pujábamos a Astral y de Astral se n'anaban a un otro vañillo más grande, ya fos de una organización no gubernamental o ya fos de un exércit on el tracta, así a priori jo diría que no me semblaba el más adecuado. Encara que he de reconèixer que sort també que están estas fregates de algunos exércits allá. A mi m'agradaria que un cop el que fes l'Astral és quan tingués la seva superfície plena de refugiats, agafés i no posés rum a un altre vaixell, no posés rum a Sicília o a l'Empedusa, sinó que agafés i posés rum a Barcelona. I portar aquí a la nostra ciutat, al nostre país, aquestes persones i que les autoritats que avui estan aquí presents i que tant s'estan omplint la boca en els darrers temps de desobediència, desobeïssin aquestes lleis injustes que ens arriben des d'Europa i que impedeixen fer això que estic demanant. I això només ho aconseguirem des de baix, si tots hi estem d'acord, si tots apretem, si quan es munta un festival com aquest del Figma la gent acudeix, si quan es fa un programa o un documental com a Astral i es passa als cinemes, els cinemes s'omplen i quan es passa a la tele la gent també se'l mira per la tele i quan demostrem que som molts és quan les autoritats reaccionaran, les d'aquí, les d'allà, les europees, totes. Ho hem de fer nosaltres possibles. I ja que estem avui acabant els discursos amb poemes, jo en faré un de Vicent Andrés Estellers, un poeta valencià que deia no et dediquis a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Bona nit a tothom, bones noies. Després d'un conseller i d'un periodista ja no tinc res a fer jo. A més, aquí no hi ha aigua, per tant, em sento molt incòmode, m'ho haureu de perdonar. Diré dues cosetes. Està molt bé que vulguem canviar el món, està molt bé que tinguem un món millor, però comencem potser per fer millors persones, que tenim una responsabilitat molt grossa aquí, perquè sense millors persones no aconseguirem un món millor. No hi ha igual si està el Clinton, el Trump, el Rajoy, no hi ha igual. Ells no ho faran, ho farem nosaltres. Això ho hem de saber. Serà el poble qui farà un món millor. I hem de començar, com deia el Jordi, hem de començar des de baix, sacsejant consciències. Vull agrair a l'equip de Salvador i al Jordi Évole l'oportunitat que ens han donat per donar visibilitat a una gent que no la té, a una situació que és encoixosa, que és incòmode per tots els governs, per totes les administracions, ja que han decidit no fer res. I des d'aquí agrair-los-hi, de la meva part i de la part del nostre equip, de l'equip de Productiva Open Arms. I també de part vull compartir també una mica aquest premi i aquesta visibilitat que ens esteu donant amb els que no la tenen, amb aquestes organitzacions petites que es van moure molt abans que les groses despertessin. Aquestes organitzacions que són d'aquí, del barri, del carrer, que se van anar a Idomeni o a qualsevol racó de la Gràcia Continental a ajudar els camps de refugiats que no tenen veu, que no tenen l'oportunitat de tenir aquesta visibilitat i que també es tenen una feina molt sorda. Des d'aquí els vull demanar l'aplaudiment vostre perquè ells també haurien d'estar aquí. Ja ens agradaria poder portar a l'estral carregat de refugiats cap a Barcelona, però segurament acabaríem tots molt malament, no? I possiblement no poguessin continuar salvant a mi gent. És un paradigma. És molt lamentable el que està passant i vull donar les gràcies també a Figma i al seu president per l'oportunitat que ens donen de poder estar aquí i de poder difondre aquest documental que ens en portarem dilluns mateix als Estats Units per posar-lo allà en televisió. O sigui que moltes gràcies a tots per el vostre suport. Gràcies. 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 Gràcies.